Nos encontramos aquí para el compañero con Jóvenes Fidelistas Delegado del Frente Juvenil de Código 16 Juventud Dinámica Casa de la Jóvenes Fidelistas Ya dirá, Frente Juvenil de Córdoba Es de Jóvenes Fidelistas Bueno, el motivo de la reunión de hoy es Invitar a los jóvenes y a la gente en general al concierto del día sábado De la banda que manda Este concierto lo hacemos en conjunto Los grupos que nos encontramos aquí Para que le demos fuerza y calor Exactamente Bueno, demostrar cuatro puntos fundamentales Que es fuerza, unión, grandeza Y bueno, fidelidad Los grupos de Jóvenes estamos presentes Ya mencionados por aquí, Oscar La Juventud Dinámica Frente Juvenil Distrital Frente Juvenil Córdoba Casa de la Juventud Jóvenes Fidelistas, sí Y PD16 Trabajando unidos Contigo también Trabajando unidos por el bien aquí de los jóvenes de Córdoba Trayendo proyectos como el del sábado Totalmente gratis Es en el parque En 21 de mayo Es abierto Público general También, pues Es el inicio de un trabajo en conjunto Que queremos realizar los grupos juveniles Queremos hacer, este Pues más conciertos Eventos deportivos Queremos también No sé, mi compañero ¿Qué pases más se ve el festival de la madre? Bueno, eventos deportivos Y de todo tipo Sociales y culturales Comenzando el 30 de abril Con distintos festivales Que tenemos pensado Ya estamos empezando a gestionar Y empezar a organizar Viene el 10 de mayo Festivales De a la madre Entonces, distintas cuestiones Que queremos hacer En pro de los jóvenes Y de la sociedad en general De esta bonita ciudad Tan bonita que tenemos Y la experiencia que ya trae Este, B16 Casa de la Juventud Juventud Dinámica Este, Frente Juvenil Todos ya han trabajado En proyectos Este, de forma individual Queremos Esas fuerzas sumarlas Y hacer De todos los eventos Magnos eventos ¿No? O sea Hacerlos más grandes Y con mayor fuerza ¡Gracias!